El beso de mayo. Niños, niñas, prepárense para el episodio final. Capítulo 8 Hace cinco meses, Kestir apareció en mi apartamento, y tuvimos esa angustiante conversación. Por ahora parece que su intención de alistarse en el ejército se ha diluido y que se está centrando en los estudios como ingeniero. Adelgacé mucho los primeros meses preocupada de que en cualquier momento pudiera cambiar de idea y desaparecer de nuestras vidas para siempre. Por suerte Terry estuvo a mi lado dándome fuerzas y esperanzas en todo momento, así que poco a poco lo he podido sobrellevar. Por su parte Terry está triunfando como Romeo. El teatro se llena cada noche y los periódicos no paran de hablar de él. En breve tendré que comprar otro álbum, porque al paso que vamos, llenaré este en breve con tantos recortes. Por desgracia, todavía no he podido verlo actuar en esta obra. ¿James? Es muy pequeño, así que espero en casa a que vuelva de trabajar. Acabo de dormir al angelito, dejándolo descansar tranquilo en el dormitorio. Terry, ya deberías estar aquí. ¿Por qué se habrá retrasado? En ese momento escucho pasos en el rellano y una risa familiar no puede ser. Es la puerta. Entreabre y entra Terry dejando a su compañante en el refugio de la oscuridad del pasillo. Candy, adivina. ¿A quién ha asistido esta noche a la función? Pregunta Terry travesamente lavando una ceja. La levanta haciéndose el misterioso. ¿Albert? Me atrevo a responder presa de los nervios. ¿Pero cómo lo has sabido? Responde Albert saliendo de la oscuridad. Corro a lanzarme en sus brazos llena de alegría. Te dije que Candy era una bruja, ¿no? Más que por ser una bruja, se debe que ha reconocido su risa antes. ¿De qué me entráis? Desvelo empujando a Terry, fulminándolo burlonamente con la mirada. Te avisé que guardaríamos silencio. Terry regaña a Albert. Cómicamente, y no puede evitar regresar al pasado. Al zoológico Blue River. Nos recuerdo a los tres riéndonos de la misma forma que lo hacemos ahora mismo. Señor Albert. ¿Cómo fue por África? ¿Cuándo regresó a América? Estoy ansiosa de que me cuente tantas cosas. Exclamó emocionada. Sí. A ver si revela el misterio. Yo también le he preguntado, pero ha respondido que mejor me explicaría cuando estuviéramos los dos. Así que he tenido que entenderlo. Explicándole nuestra huida a Londres. Exponete a él riendo. ¿Cómo le has contado eso? ¿Qué pensará ahora de nosotros? Expreso sonrojándome. Nada que no supiera ya. ¿Qué podría esperarse los dos sujetos más conflictivos del San Pablo? Expreso sonrojándome la cabeza como si fuera una niña pequeña. Yo pongo cara de resignación. Contra esos dos no se puede luchar. Supongo que Terry se lo habrá propuesto. ¿Qué desea cenar esta noche? Sí. En efecto lo ha hecho. Accedo a ese encantado. Además, también me gustaría ver al pequeño Arley. Bueno. Debes saber que al escapar de aquel instituto, también renuncié al apellido de aquella familia. Mi adopción fue seguramente cancelada hace años. Le explicó. A baja voz. No estoy orgullosa de cómo hice las cosas, pero... sé que... hice lo que debía. Te equivocas. James es miembro de nuestra familia, al igual que tú lo sigues siendo. Y por muchas locuras que hagas, esa es una cosa que no cambiará. Revela. Condescendiente. Yo, empalicidiendo, repentinamente busco los ojos de Terry, que me responden con la misma conclusión. Es una confusión extraña. Entonces, me vuelvo casi sin palabras a Albert. Ahora que miro su imagen es diferente. Ahora que miro su imagen es diferente. No parece el vagabundo de antaño. Su ropa es de calidad. ¿Y viste? ¿Y viste? Impoluto. ¿Usted pertenece a la familia Arley? Yo soy William Alvarandri. El hombre que te adoptó. Responde tiernamente. Sin apenas darme cuenta, retrocedo asustada por sus palabras. No puedo creer que sea la misma persona. Pero el tío abuelo William es un hombre anciano. Eso es lo que creían. Que se creyera hasta que tuviera la edad necesaria para tomar el puesto de la cabiz. De la familia. Ese momento ha llegado en breve. Tomaré posesión. Íntegra de esa responsabilidad. Explica poniendo una graciosa cara de pesadez. Entonces. ¿No está enfadado porque abandoné el San Pablo? Pregunto confusa. Él ríe como si hubiera dicho una tontería. Cuando estuve trabajando en África y recibí tu nota con el diario, quedé bastante preocupado. Al acabar mis negocios, tenía pensado ser un poco egoísta y lanzarme a vivir la aventura. Pero mi sentido de responsabilidad no me lo permitió. Decidí volver a América por si recibía noticias tuyas. Pensé que dos adolescentes que habían huido sin nada lo tendrían bastante difícil para comenzar de cero. Habría querido echarlos una mano, pero me fue imposible localizarlos. Sabía. Que habíais regresado a América, pero nada más. Estaba convencido que Terry era capaz de cualquier cosa por ti. Así que me tranquilizaba a pensar que estabas bien cuidada. Hace varios meses descubrí a Terry en los periódicos. E indagué sobre él en la sombra. Como suponía, tú eras su mujer. Y ya esperabas un hijo. Así que sabiendo que no me necesitabais, he esperado hasta ahora que estoy a punto de tomar el cargo para presentarme ante vosotros. Es increíble. Así que el señor Albert fue siempre mi padre adoptivo. Apenas puedo creerlo. Exclamó, aún presa de la sorpresa. Entonces, el humilde cuidador de animales que conocimos no es más que un papel que interpretabas. Espero que te centres en los negocios y no en la actuación. No quiero más rivales. Le amenaza riendo Terry. Creo que a partir de hoy me limitaré a ser yo mismo. Responde Albert con una sonrisa. Permanecimos hablando hasta las altas horas de la madrugada. Albert nos contó la historia de su vida. Cómo me había conocido en la colina de Pony cuando apenas era una niña. Y cómo con el paso del tiempo me encontró nuevamente en Ligot. Y decidió adoptarme. También nos explicó sobre sus viajes en Londres y su vida en África. Nosotros le escuchábamos asombrados todas sus aventuras. Y la graciosa manera con la cual las explicábamos hacía reír sin parar. Desde luego creo que nunca podré asimilar completamente que Albert el pirata de los bosques sea a su vez el tío abuelo William y el príncipe de la colina. Han pasado cinco años desde que Albert visitó nuestro departamento y reveló su verdadera identidad. Sin duda es hasta ahora la noticia más sorprendente de mi vida. Y no cederá a ese puesto fácilmente. Aún me cuesta asimilar que nuestro viejo amigo y confidente fuera en realidad el que todos creíamos era un viejo cascarrabias el tío abuelo William. Aún ahora cuando lo visitamos en Chicago de manera inconsciente le trato con gran respeto y él me responde confuso. Quiere que lo trate con naturalidad pero no puede evitar pensar que en el fondo es el hombre respetable que me adoptó y me cuesta mucho tratarlo de manera informal. Steele quizás sabiendo reflexionó sobre mis palabras no se alistó en el ejército se quedó en América y estudió ingeniería en la universidad. La guerra ha acabado y ahora que por fin pude respirar tranquilo ha decidido casarse con Patty. Creo que esperaba con ansias el momento de tener paz en su interior. Hoy es el día de su ceremonia y estamos esperando el amplio jardín de la residencia de los Ardley en Chicago. a que la pareja se dé el sí quiero. Archie me ha explicado que Steele tiene preparados unos cañones con pétalos. Espero que este invento sí funcione y no explote nada. Por lo que me han explicado ha mejorado mucho sus inventos. Ya no suelen fallar. Eso me demuestra que se está convirtiendo en un gran inventor. Archie se ha comprometido con Annie y tiene imprevisto casarse a finales de verano. A diferencia del compromiso de Steele y Patty, la familia Ardley se opuso al compromiso de Archie desde el principio de los Brinton. Son una familia a nivel social inferior a la de Patty y se suma al hecho de que Annie proviene del mismo orfanato que yo. Como si eso no fuera suficiente la ira de la tía abuela y los familiares más ancianos aumentó cuando Albert se alzó como la cabeza de la familia y siguió adelante con mi adopción. Todos pensaban cuando ocupara ese puesto yo me quedaría fuera de la familia pero sucedió todo lo contrario. No solo mantuvo la adopción sino que además nos incluyen las celebraciones familiares como la de hoy en la que ocupamos los puestos reservados a los familiares más cercanos así que los ancianos llenos de rencor no querían permitir ese enlace. Finalmente ignorado el desacuerdo para el compromiso Albert dio su bendición a la pareja que podrá unirse en matrimonio en tan solo unos meses. estoy feliz por Annie que siempre lo ha querido tanto permaneciendo apoyándolo en todo y también por Archie que también pudo abrir su corazón a ella y ver la increíble mujer que se esconde en su interior Terry y yo tuvimos dos hijos más un chico al que llamamos Albert en honor a su abuelo y la pequeña que bautizamos como Paula en esos instantes los tres corretean con demás niños en el interior de la mansión Terry está interpretando ahora el papel de Hamlet y se ha convertido en uno de los actores más reconocidos en Estados Unidos los pequeños y yo recorremos América acompañándole en sus giras al principio intentamos quedarnos en New York y esperar pacientemente su regreso pero creo que Terry y yo no nacimos para vivir separados las noches sin él eran una agonía insoportable y tan solo una semana después de haber salido de gira regreso a casa la verdad es que deseaba tanto estar con él que no me importó que su acción fuera irresponsable su petición fue muy clara o viajamos con él o estaba dispuesto a abandonar la obra ¿cómo resistirse a una petición así? ¿cómo podría decirle nunca que no? así que hemos abandonado por unos meses la comodidad de nuestro hogar para viajar a su lado y la verdad lo llevamos muy bien estando en ese precioso jardín primaveral sintiendo el olor de la hierba fresca y de las flores mientras escucho como el sacerdote une a stiripati mi mente es invadida por el recuerdo de una tarde de mayo siete años atrás Terry y yo fundiéndonos en nuestro primer beso ese beso de mayo unió nuestras vidas para siempre acarició su mano enlazada en la mía disfrutó de su calor de su suavidad observo embelezada su hermoso rostro su mirada decidida hacia el frente continuo sintiéndome como una nerviosa chiquilla a su lado sigue haciéndome temblar en sus brazos y erizar mi piel cuando me besa continúa haciéndome sentir una mujer con su pasión arrolladora mi hombre el que me ha demostrado cuanto me ama el que me ha cuidado y protegido con todas sus fuerzas todos estos años escuchamos el si quiero de nuestros amigos si no puede evitar emocionarme una ceremonia tan preciosa compartir el día con las personas que amo es todo tan maravilloso todos los aplausos admiraciones ilusionados como la pareja se besa sellando su unión entonces Terry se gira hacia mí y me mira de una manera tan intensa que corta mi respiración entonces comienza a hablar en esta ceremonia no paro de pensar lo que me gustaría poder casarme contigo por todo lo alto con nuestros amigos y familia cuando nos casamos no tenía nada que ofrecerte solo mi amor pero ahora que soy actor reconocido me gustaría que pudiéramos renovar nuestros votos como te mereces aceptarías a este creído pretencioso como tu esposo una vez más dice arrodillándose delante de mí y siento como me deshago por completo aunque tuviera que oír dejándolo todo atrás un millón de veces más contesto percibiendo el frescor de las lágrimas que invaden mis mejillas mi respuesta siempre será sí te amo mi rebelde pecosa te amaré siempre te amo Terry te amaré toda la vida nos besamos con tanta intensidad como la primera vez entre los aplausos de los asistentes se escucha la explosión de los cañones de pétalos de rosas y notamos como estos van cayendo con delicadeza sobre nosotros envolviéndonos en su dulce olor en mi interior tengo la certeza que nuestro amor durará para siempre porque cuando puedes compartir la vida con la persona que realmente amas la única e insistituible dueña de tu corazón y de tu alma la vida se convierte en un sueño maravilloso del que jamás desea despertar y mirando a Terry a los ojos mientras toma mi mano sé que la felicidad nos acompañará el resto de nuestro camino y que jamás querré despertar del hermoso sueño que es compartir la vida con él el beso de mayo y que no no